Un gran susto, ayer en las instalaciones de mi casa en el barrio Pontevedra, en la calle 7B número 14A, ingresando a las 2 de la tarde fui víctima de dos atracadores que ingresaron a mi casa. Me amenazaron fuertemente, me decían que me callara la boca. Dios quiera sea un flagelo más que bien todos los vallenatos y no sea una amenaza personal. Ya eso está en estudio por parte de la Policía Nacional y pues por esto es lo que ellos consideren. ¿Qué hurtaron? Pues los tipos entraron, dos tipos en dos motos totalmente diferentes, es decir, cada uno andaba en una moto. Motos de bajo cilindraje ni siquiera llamaban la atención para decir que eran atracadores. Patearon el garaje, ingresaron de una forma muy abrupta, me encañonaron, me decían que me iban a matar, que me callara. Cuando se iban me despojaron de la cadena, me dijeron el reloj y se fueron. ¿Cree que es extraño un poco en vista que solamente se llevaron eso y simplemente lo amenazaron y no se llevaron algo más? Pues resulta extraño, pues Dios quiera que no sea así como uno piensa, que de pronto sean amenazas personales, sino sean de pronto vivencias que vivimos todos los vallenatos día a día por parte del flagelo de la delincuencia, de la delincuencia con hula, bandas criminales, que por ir a beber, por ir a pasar un rato de diversión, vienen y atracan a cualquier ciudadano de bien. ¿Cree usted que ellos lo identificaron? ¿Saben quién es usted? Pues los tipos llegaron, ingresaron a mi casa, los tipos sabían quién era yo, me decían, cállate la boca, cállate la boca, no te vamos a matar, te vamos a matar. Concejal, ¿y puntualmente las amenazas que recibió, en qué consistían? No, que me callara la boca, te vamos a matar, cállate la boca, te vamos a matar. Y es preocupante, pues yo no tengo ningún tipo de enemigos en mi vida personal y política, apenas estoy comenzando y espero que esto no sea un impedimento para seguir realizando mi ejercicio de concejal. ¿Anteriormente había recibido alguna amenaza? Nunca en mi vida, nunca en mi vida.